hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna y hoy traigo para ti el horóscopo para esta semana ya lo sabes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones diariamente el horóscopo para el signo de acuario esta semana en la salud en temas del dinero por supuesto el tema del amor acuario mucha energía con cuánta energía has empezado la semana haciendo muchas cosas que a ti te hacen feliz que te ponen conforme hay mucho dinamismo mucha actividad mira tienes la carta de la fuerza que te dice que vas a empezar a completar muchas cosas ya concretar aquellas que habías dejado olvidadas así que ya lo sabes pide un deseo pide algo también alguna persona puede ser un jefe a alguien con quien trabajes a alguien con quien vivas que te lo va obviamente a cumplir en el tema relacionado al trabajo si hay algún obstáculo si había algún problema porque no se solucionaban las cosas de manera rápida y fácil es el momento todavía tener un poquito de paciencia acuario espera no se verán cosas resueltas esta semana tienes la luna y si hay un obstáculo una persona que puede aparecer para de repente ponerte un pequeño pie pero tú no lo vas a permitir tú vas a seguir haciendo las cosas que tú conoces de la manera en las que las conoces pero eso sí guarda silencio no cuentes nada de lo que piensas hacer laboralmente y los cambios de esta semana para que sigas avanzando en el tema relacionado al amor mira la felicidad del sol te habla de la armonía de cómo ha cambiado ese chip mental pero también tu chip emocional estás súper feliz harás un viaje vas a concretar un proyecto de vida y de familia así que hay que disfrutar y hay que pasar buenos momentos en compañía de personas importantes en tu vida todo lo que desees se va a realizar así que ya lo sabes a trabajar en eso igual si deseas más consultas suscríbete al canal activa la campanita para más vídeos diarios y por supuesto te dejo mis redes sociales y mi teléfono de contactos para el tarot nos encontramos la próxima semana chao